Los policías utilizaron móviles y uniformes de la ANDE para ingresar a la zona. Vicente Ava, los representantes del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, calificó de irresponsable al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, luego de este operativo por parte de la Policía Nacional, donde cayó abatido el líder del PCC, Reinaldo de Araújo, en el departamento de Canindeyú. Para los obreros representa un grave problema debido a que quedaron con temor, especialmente para quienes deben acudir a llamados en las zonas donde operan estos malvivientes. Así también señalan que responsabilizan directamente al gobierno, a las autoridades del Ministerio del Interior y de la ANDE, en caso que este operativo tenga alguna represalia contra los funcionarios de esta entidad. La ANDE cubre todo el país y sabemos que las zonas liberadas son en toda la República. tienen sus ramificaciones en todas partes y esas ramificaciones sabemos que para nosotros va a ocasionar ahora un tremendo problema para ir a atender los reclamos, porque nosotros, nuestros compañeros, acuden en cualquier lugar, los lectores, los que hacen la verificación para nuevas instalaciones, entran en los bosques y esos bosques hoy día ya no van a poder ingresar tranquilamente los compañeros, porque el uniforme de la ANDE, el muelle de la ANDE, va a ser tenido en cuenta en esta zona liberada. Nosotros en particular le responsabilizamos al gobierno nacional, al ministro del Interior y a la autoridad de la ANDE, si Dios no guarde llegue a ocurrir algún incidente. Porque si esto nosotros no denunciamos, al no denunciar esto, posiblemente iba a poder haber ocurrido, ojalá que nunca ocurra, un atentado contra la instalación de la ANDE, contra nuestros compañeros, iba a ser un daño de un atentado, iba a salir como un atentado. Es una preocupación, Janet, de cómo quedamos hoy expuestos todos los compañeros y funcionarios de la ANDE.